Bienvenidos, damas y caberos. Este es su nuevo podcast favorito. Como cada viernes me encuentro aquí con Crow Valdez. Crow, estamos actuando como si no estuvieramos disfrazados. ¡Qué rayos, Jacob! ¡Qué rayos, raza! ¿Cómo están? ¿Cómo te va, men? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es el mes de Halloween. Es nuestro mes favorito. El episodio pasado fue el que sí, ¿cierto? Ya es octubre porque chingados estamos disfrazados. Sí, güey. Entonces, ya estamos completamente disfrazados. Crow le echó muchas más ganas que yo, claramente. Pero bueno, viene Halloween y ahorita que me estacioné en el estudio, noté que tu automóvil no está. Oh, fuck, man. Entonces, hablando de historias de terror, hablando de historias de Halloween, podríamos empezar con una historia de verdad. Sí, exacto, que sí es de terror. Agua, raza, porque esta mierda sí sucede. Y será miedo. Tu carro no está. Sí, cabrón. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, güey. Pues mira, estamos grabando un nuevo videoclip, güey, para mi banda, para Riot. Y para esto, pues queremos echarle como que muchas ganas. Entonces, estamos haciendo un scouting de cabañas, güey. Ok. Entonces, me ha tocado, me tocó ir, pues llevar yo mi carro, llevar a la raza a dos scoutings que están, pues por, ¿cómo se llama esto? Aunque la chingada es una cuadra más. Ajá, por Monterreal, güey. Aunque la verga. Aunque la verga, güey. Sí, por los laureles and shit. Entonces, a mi sorpresa, hay mucho, mucho camino en picada de, deja tu orterra, sería piedras duras, güey. Piedras así gigantes, güey. Entonces, se me ocurre nada más a mí, güey, llevarme ahí al carrillo, güey. Y, puta madre, güey, se sobrecalentó, güey. Forceó bastante el motor, la madre. Y según me dicen, que se le tronó el empaque a una de las cabezas del motor. No, el empaque, raza. Sí, güey. ¿Sabes lo que pensaba? No me digas, el empaque y la cabeza del motor, güey. ¿Cómo? Lo único que tienen que saber, güey, es que si les llega a pasar esa chingadera, no baja de 20 bolas. Esa madre. Sí, güey, está de hueva, güey. Es la verdadera historia de terror. Sí, claro, cabrón. 20 mil pesos, güey. Sí, güey, de dónde chingados, lo sacas así nomás porque sí, vamos. Vamos a darle que el video a este cabrón, güey. Sí, ojalá, güey. Puedes estar grabado en Chipinque. Puedes estar grabado en Chipinque. Ya sé. Puedes estar grabado aquí en la ciudad. Probablemente ahí lo haga al final del día, güey, chingado, güey. Pero bueno, así pasó. Entonces, pues ahorita todavía encuentro un taller que me dé un precio chido, güey. Ya. Todos me dicen de que, pues más o menos en eso anda y que aparte tardan como un mes, güey. Entonces dije, güey, imagínate un mes sin carro, cabrón, como güey, o sea. Pero fue, has tenido muchos problemas con este carro. Sí, güey. Lo conseguiste, lo conseguiste, lo compraste usado. Lo compré usado, lo compré un compa. Yo una vez compré un carro usado y no recomiendo esta experiencia, es estúpido. Sí, ya que me dijiste tu historia y también ha sido varias veces como que chingado. Comprar un carro usado es un completo horror. Sí. A menos de que esté muy barato y si está muy barato es por algo. Y si está muy caro es un estúpido, es porque si está muy caro, pues te compras uno nuevo. Sí, claro. Tienes que hacer como cálculos de cuántas veces lo puedes reparar versus cuánto te van a salir las mensualidades versus cuánto puedes dar de engancho, de anticipo para uno nuevo y ahí, a ir equilibrando el sábado, güey. Pero sí es una gran historia de terror, güey. No mames, cabrón, la cabeza del motor, güey. Sí, güey, sí, de huevo. Entonces vamos a ver qué tal acontece eso, pero por lo pronto, pues bueno, Uber, no te acabes. Uber en la lluvia. Uber en la lluvia, hombre, aparte tarifa dinámica y la madre, ¿no? Sí, güey, de la verga. ¿Cómo te va usando Uber? Híjole, güey, pues sí, es una moneda al aire, güey. ¿Sí, verdad? Es que, o sea, está seco el día, güey, y todo cool. Apenas llueve tantito y pum, se dispara la tarifa, güey, a lo pendejo. Y es de que, hijo de tu madre, tú solo tienes que esperar un chingo. Y los Ubers también es de que, güey, no voy a manejar a la verga. Sí, sí. Porque también... Ajá, le suben. Pues nuestro sistema de drenaje apesta. Sí. Aparte de que no hay agua, ni siquiera estamos procesando el agua de lluvia correctamente. Nuestro sistema apesta. Ahí estoy viendo muchos bichitos volar. Ahorita hablamos de las chichas. Sí, sí, cabrón. Pero nuestro sistema de drenaje apesta. Entonces, un chingo de gente es de que ni de pedo voy a manejar. Porque en un charco resulta que termina siendo un lago entero y vale madres. Sí, valiendo madres. O un pinche zanja, güey, ahí de la verga y no te das cuenta. Y sus carros, se te chinga el carro entero. Entonces, hablando de historias de terror. Qué wea, güey. Ahorita, por ejemplo, que mencionaste lo de las chichas, güey. ¿No te han salido a ti unos videos en TikTok hablando de cosas de terror, güey? De unos mosquitos que están encontrando en diferentes partes de Estados Unidos que están brandeados, que tienen un número. No, güey. Cállate esa mamada, güey. ¿Cómo te estarán esas cosas? A ti nada más, güey. A ti nada más, güey. Y luego yo digo que no mames. Y todos, pinche jago, ¿por qué no le creas el carro? Y te digo, tú estás chingando, cabrón. Es mi algoritmo razo, mi mamá es un pedo. Pero sí, güey. O sea, pues va a ir varios videos de raza con su celular grabando un mosquito que acaban de chingarse o que acaban de matar. Y cómo levantan la alita y trae como algo impreso en el cuerpecito, güey. Así de que un 38, un de que... Un número, güey. Así de dos dígitos. La gente quiere creer que la vida es más emocionante de lo que realmente es. Güey. Y que hay gobiernos que nos quieren controlar. Si nos quieren controlar, nada más tiran una bomba de algún lugar y ya, y le echan el culpo a otro país. Sí, no, es que... No es tan complejo. Es lo que está interesante, güey. Precisamente de la complejidad versus lo sencillo del ser humano, ¿no? De qué tantas cosas puedes llevarla hasta qué mame, hasta qué extremo de complejidad versus qué cosas puedes hacer súper sencillas y que todo mundo piense que es complejo. La cosa es... O sea, ni los gobiernos ni ninguna empresa te van a esconder tecnología. Si existe tecnología tan cabrona, te la van a vender, te la van a ofrecer. Van a sacar los mosquitos y te van a ofrecer una suscripción de que por $19.99 no te pica ningún mosquito. Y hay gente que jala, ¿sabes? De que sí jalo a la verga. ¿Te imaginas eso, mamá, güey? Por $19.99 está caro. Sí está caro, güey. Pero al chile a mí me cagan los mosquitos, güey. Yo pagaría un servicio en tus mosquitos, güey. Es como los comerciales. Yo pago YouTube Premium. Ah, sí me acuerdo. No quiero comerciales. Muchas gracias. Me da mucha hueva el comercial antes del video. Para mí YouTube Premium lo vale completamente porque yo sigo mucho YouTube. Entonces siento que me ahorro mucho tiempo. Pero ahorita están ofreciendo Facebook, Instagram. De que, güey, ¿cuánto pagarías para no tener comerciales en Facebook nunca? Y está chido porque muchas razas se enoja. De que, güey, me están escuchando, me están viendo. De que siempre me salen comerciales de cosas que sí quiero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto pagarías tú porque no te parezcan comerciales? Wow. Pregúntale. Pues, híjole, no sé, güey. O sea, es que mira, en cuestión de video, video, yo creo que también lo que más consumo es YouTube, pero tampoco tanto como para pagar algo para que me quiten los comerciales. O sea, no lo veo en el sentido de estar consumiéndolo constantemente, sino más bien como que quiero buscar algo en específico y ahí lo veo. Ya. Pero, por ejemplo, de servicios de entretenimiento, pues pago Netflix, ¿no? O sea, pago de Star Plus, todas esas cadenas. Y eso, pues ya es una inversión ahí mensual. Pero está chido porque eso creo que es lo que más consumo, ¿sí? De que series, películas, es lo que más me gusta, documentales, de las cosas que más consumo. Y, por ejemplo, pues TikTok, pues vale madre los comerciales, ¿no? Nada más le das skip y ya no te lo tienes que chutar completo, como YouTube o como un Facebook, que sí es de que a huevo te lo chustas completo, güey. Yo al Chile no te he pasado, bueno, me imagino que sí te ha pasado, güey, pero yo al Chile sí he skipeado videos que me estaban interesando porque es otra vez un comercial que puedo quitar. Porque aparece un comercial y lo quitas. Sí, y no se puede. O sea, por ejemplo, en Facebook sí me ha tocado de que comercial y no se puede. Y es de que nada, güey. Te sales, sigues, güey. Y ya estabas interesado en el video. Ajá. Y dices de que no. Y dejaste de ver el video porque aparece un comercial. Sí, güey. Qué locura. Sí, sí, sí. Y dices tú de que no, chingar a su madre, güey. Qué cabrón. Es que pinches comerciales también. También a veces se la maman ahorita con los panorámicos. México está lleno de panorámicos y es todo en industria, es todo un negocio. En lugares como Brasil, lugares como Sao Paulo es ilegal los panorámicos. Es ilegal los comerciales. Pues en Cuba, güey. Un compa me estaba diciendo que en Cuba es raro, güey, no ver ni un solo comercial, güey. O sea, que en Cuba no ves ni un solo panorámico, no ves ningún camión brandeado, no ves nada y que no hay dinero. Está cabrón. Qué bueno vender. Sí, no, pues es que ahí no. Exacto. Por 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 las los sistemas políticos que tienen por allá, pues no se puede hacer nada. Eso no está bien. Está bien. Pero si estaría cabrón como poder pagar por eliminar. Has visto las imágenes de cómo se vería Times Square sin comerciales? No, es una calle BNX. No, pero como hay pantallas desde que la gente se queda viendo. Sí, claro. Pues eso es como la meca mundial. La pantalla que pusieron en Fashion Drive, una pantalla bien grandota que la gente va y se toma fotos y se está tomando fotos con una pantalla. No, man. Y si al final es la gente se quiere tomar fotos con pantallas. La gente quiere ir a ver pantallas. Pues como es grande. Como este pinche domo que acaban de construir ahí en Las Vegas, que es una pantalla gigante con YouTube. Otra vez estamos platicando de dos mil millones de dólares. Cosas a madre men se ve buena. Ya te están poniendo ads ahí o todavía no? Según yo, todavía no me hacen por las animaciones. No, porque cuesta como cuatrocientos mil dólares al día. Una cosa así. O sea, esos ocho millones de pesos. Pero ahorita empezó a llover que no había llovido en Nevada. Y yo llovió y aparentemente se empezó como a trabar tantito por afuera. Y es de que a la madre no tenían contemplado que podía llover una vez al año. Sí, claro, porque es un desierto, no? Ahí es muy raro que llegue a llover en Las Vegas, pero pasa. Entonces qué pedo. Ahorita aparentemente ir a Las Vegas está gacho porque están construyendo la Fórmula 1. Entonces van a tener una carrera de Fórmula 1. Entonces quitaron todo y van a tener la carrera y pues a ver qué tal, a ver cómo les va en Las Vegas. No mames, güey, qué locura. Güey, vamos a continuar con las historias paranormales y con todos estos temas. Historias de terror, no? Podríamos empezar historias de terror, una historia de terror. Tienes una historia de terror tú el día de hoy? Estoy seguro que sí. Tengo chingos, tengo chingos. Pero a ver tú, qué rollo tú tienes? Aparte del del brother que sometió a tu casa. Ándale, sí tengo una historia de terror. Tengo una historia de terror que creo que alguna vez la conté, pero no hay pedo. Ok, la voy a contar el día de hoy. Muy bien. Esta historia de terror se llama a quién le di la mano? Ok, suena bien, suena bien. Hace mucho tiempo, a mí no me gusta ir a esos pinches ranchitos, no me gusta ir en Calachinga, me caga. Ahorita que mencionaste Monterreal, me caga, me caga, porque a mí me pasó algo. Sabes que cuando alguien te dice esto no me gusta es porque algo le sucedió y no te lo quieren explicar. Sabes? Ya tú decides si te quieres meter a detalles o no, pero me caga Monterreal. A mí me caga todas estas zonas que son de Uy, cabañitas, vamos a las cabañitas, porque esta ojete, como acapar o así. A mí me caga, está gacho. Ay, vamos a sufrir en el frío. No, gracias. Qué tonto, qué tonto. ¿Por qué vas a querer hacer eso? Para los que no saben, no son de Monterrey. Hay un lugar que está como tres, cuatro horas de aquí y hace mucho frío y son cabañas y la gente cree que está yendo a una aventura. Y es y ahí me caga. Y el bosque claramente le caga. Pero bueno, cuando yo era niño, fui con mi familia a una de esas cabañas, y había un cuarto que tenía tres catres convenientemente. Eran tres catres. No es una cama, es un catre. Era un catre. Es una chingera que abres y te puedes acostar ahí y tiene resortitos. Ya. Ok. Entonces, éramos mis dos hermanos y yo y estábamos en esta cabaña. Entonces, cada quien estaba en uno de los catres. Yo tenía como 10 años y era el mayor. Ok. Estaba extremadamente oscuro. No había electricidad. Hacía frío. Estaba raro. Entonces, yo le dije a mis hermanos, no los puedo ver, no los veo. Denme la mano. Yo estaba en medio. Yo estaba en medio de los dos, en medio de los tres catres. Ajá. Yo era el catre en medio. Le dije, denme la mano. Yo, niño de 10 años, le doy la mano a mis hermanos. ¿No? Y ya. Ok. Estoy sintiendo su mano. Me quedo dormido. El día siguiente, llegan mis papás. ¿Qué tal? ¿Cómo durmieron? Y yo digo, muy bien. Porque nos agarramos de la mano. Y mi hermano, ¿de qué chingayón? ¿Tú te agarras la mano? Y mi hermano Cristóbal. ¿De qué estás hablando, güey? Yo me dormí tapado, güey. ¿Cómo que nos dimos la mano? Y mis papás me dijeron, ni de pedo, güey. Porque no se alcanzan. O sea, no se alcanzan. Y yo, claro que sí. Y me acuesto. Y le hago así con mis hermanos. Y nos necesitamos estirar. Y no nos alcanzamos, güey. No mames. No nos alcanzamos a la verga, güey. Holy fuck. Y en ese momento me pregunté, ¿a quién chingados le doy la mano? Oh, shit. Qué locura, qué locura. Entonces, si de repente a la noche entes una manita, sí prende el celular y ve qué chingados es. Sí. No vaya a ser. Porque a veces se mete raza y te da la manita. Está cabrón. Fuck. Si no se meten para darte la manita, se meten para ver tu tele y chingarse tus ches. Y agarran otras cosas, hijos de la verga. Te ocupo un arma. No, pues ahí te va mi historia. Mi historia de este episodio. A ver, ¿cómo se llama tu historia? ¿Cómo se llama mi historia? El mural de Saltillo. ¡Ándale! Saludos a la gente de Saltillo. Saludos, saludos a todos los de Saltillo. A ver. Este, pues mi papá es muralista. Mi papá de repente se vienta murales acá bien chingones, o sea, muy grandes también y así. Y lo contrataron para aventarse un mural en un museo de Saltillo. Y pues es un mural, o sea, lo pueden ir a ver ahorita. No me acuerdo cómo se llama el museo, si es Museo de Historia de Saltillo o algo así, pero era la casa de Catón. Este escritor importante de historia de México que todavía vive. Y pues ahí era la casa de sus papás y de sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Es una casa que se llevan heredando desde hace mil años. Y hoy por hoy es un museo. En fin. Ahí tiene un escenario como de teatro. Así, es pequeño, pero está chido. Y en toda la pared del escenario, contrataron a mi papá para pintar como las personalidades de toda la historia de Saltillo. Todas las grandes, por ejemplo, el profesor Jirafales. Él es de Saltillo, güey. Sí, güey. ¿Qué le diría? Talía. Albert Einstein. Estás haciendo bien rando desde el Tío. Justin Bieber. O sea, de que sí, o sea, personalidades, ¿no? Y pues ya, pues mi papá se fue a vivir ahí literal un par de días, porque pues sí tomaba mucho tiempo hacer todos los rostros de todas las personas. Y este... Y pues total, hay mil leyendas ahí, ¿no? En ese lugar. Es un lugar antiquisísimo. Está en el barrio antiguo, por así decirlo, de Saltillo. Y pues el caso es de que, por ejemplo, cosas creepy que hay ahí que están... Bueno, creepy slash interesantes. Toda la cocina está llena de azulejos, ¿no? Azulejos antiguos. Cada azulejo tiene un nombre, tiene una firma. Bueno, son las firmas de todas las señoras que han trabajado en la casa, güey. Entonces, fue una tradición que se empezó, no me acuerdo en qué año, pero a partir de ahí se hizo. Entonces, tú entras a la cocina y se ve bien loco todo, que cada azulejo tiene una firmita, güey. Todos. Entonces, de que, wow. Y son todas las señoras que han trabajado ahí desde no sé qué pinche año. El caso es que cuando mi papá llega, primero, pues, X. O sea, nadie le había contado nada paranormal y nada así. Y lo que le... Ah, para esto, tienen como una pequeña estación de radio ahí. Una pequeña estación de radio así como local. Y mi papá estaba ahí platicando con uno de los locutores. Estaban haciendo ahí como que tiempo, la, la, la. Pidieron comida. Y el caso es de que estaban viendo las cámaras de seguridad y ven de que... Ah, mira, de que el guardia va para la salida. A lo mejor escuchó el timbre. A lo mejor ya llegó la comida, la, la, la. Y ven que el guardia va y se acerca como a la rejita. Y empieza a hablar con la nada, ¿no? Y mi papá y los locutores están como que... Ah, chingas, se le zafó la canica a este brother. Y en eso como que se regresa el guardia así de que... Y entonces es que... Ah, chingas, pues, está bien. Entonces, vuelve a asomarse y ya no sale. Y mi papá y los locutores de que... Como que ya estaban ahí entretenidos viendo qué hacía el guardia. Y la idea fue como que, oye, pues, ya vamos a preguntarle, ¿no? Y de que... Ya fueron de que, oye, ¿qué pasó? Y de que no, que llegó un chavo que tenía un pedido para no sé qué señor. Pero pues yo le dije, pues, ese señor no está aquí. Y luego llegó y siguió tocando y bla, bla, bla. Y de que... Ah, es que nosotros pedimos comida. Y de que... Ah, pues, tal vez era la comida. Y de que... Pues, tal vez, pero tal vez no. Y el guardia de seguridad... ¿Por qué? Mira, acompáñanos. Y vieron los videos de seguridad y no hay nadie. Y el guardia de seguridad está de que... Así de que... ¡Ah, la madre! Entonces, ya que pasó eso, ese incidente donde el guardia se vio a sí mismo hablándole a la nada, les empezó a contar a mi papá y al locutor historias de ahí, del lugar. Varias historias. La que... Hubo una que omitió y que mi papá le sacó la sopa después. Esta es la más chida. Y es la que voy a contar. Que le dice de que... Hombre, aquí hay una historia terrorífica, pero no sé si la quiere escuchar porque tiene que ver con el cuarto donde se está quedando usted. Y mi papá fue... Me parece que mi papá se estaba quedando en una especie de ático del edificio ese. Y mi papá le dice... No, la verdad es que no me da miedo nada de cosas fantasmas y eso de que... Platíqueme, no pasa nada. Y de que seguro. Bueno, aquí te va la historia. En la época de la Revolución, ahí vivía un general. Literal, este... Que, pues, estaba como en receso de todo el desmadre que estaba pasando. Y en medio de ese desmadre, pues, él vivía ahí con su hija. La había perdido a su esposa. Y su hija, pues... Para esto, el general era muy estricto. No la dejaba salir a ningún lado. No la dejaba hacer nada. Entonces, ella se escabuía en las noches. Y, pues, el general no se enteraba, ¿no? Bueno, pues, total. En una de esas, embarazan a la hija, ¿no? Pero la hija, este... Pues, no le quería decir a su papá. No quería que se enterara. Bla, 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 bla. Entonces, la hija, pues, se queda callada y, pues, le empieza a crecer la panza, ¿no? Entonces, el papá, las sirvientas, todas se dan cuenta. Entonces, el papá, siendo... Pues, imagínate, un militar de esa época súper cerrado, se súper enoja y la manda a encerrar al lático. Enciérranme en el lático para que aprenda la lección. La encierran en el lático a la pobre chava, que para esto era una chava como de 15, 16 años. Y, pues, el general, en medio de todo su desmadre, lo llaman. Cabrón, te necesitamos aquí. Vente corriendo, hecho madre. Entonces, él sale con su pelotón a atender el llamado. Se olvida que está la chava ahí en el lático y las mucamas se hacen de la vista gorda. Total, pasa un cagadero. No me acuerdo. Eso está en la historia. De hecho, creo que Catón escribe al respecto por si lo quieren buscar. Pero el caso es de que cuando regresa el general, ya después de la batalla, ya no estaba nadie en la casa, ya no estaban las mucamas, ya todos se habían ido porque ya había pasado un caos. Y, total, él llega y de repente nada más como que le entra el chispazo de que, ¿y mi hija? ¿Y mi hija dónde está? ¿Y mi hija dónde está? Total, nada más, dice el lático y se queda pensando, no, 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 le han de haber dejado salir, y pues, no, güey. Abre el lático y encuentra el cadáver de su hija embarazada, güey. Ahí, güey. Entonces, el vato no puede con el dolor, güey, no puede con el sufrimiento y va y se suicida en la sala, güey. Ah, y ahora es un Airbnb. Y ahora es un Airbnb. ¿Y ahora es un Airbnb? No, película, háblame dos. No, no sé qué. Entonces, total, el caso es de que pues a raíz de que fallecen, pues vaya de que se mueran los dos, la casa queda solo un buen rato y justo después de eso, los tatarabuelos de catón la compran, ¿no? O sea, hacen eso porque estaba barata, bla, 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 bla. Y a partir de ahí empiezan todas estas historias paranormales interesantes, ¿no? El caso fue que pues muchas personas tanto ven al general como otras personas ven a la chava aparecerse ahí a diferentes horas, escuchar los pasos, escucharlos por ahí de repente. Incluso todavía tienen ahí como una especie de, pues no sé si se llama como memorabilia o qué. Pero antes, en las casas, guardaban las armas en la pared. Entonces hacían como una especie de agujerito como circular y ahí guardaban el arma y la tapaban con lo que fuera, ¿no? Total, todavía está el circulito donde el general guardaba esa arma con la que se suicidó, ¿no? Y lo puedes ver, ¿no? El caso de todo esto y lo más interesante fue que en ese edificio solamente estaba mi papá, solamente iba el locutor y el guardia, ¿no? Eran todos los que estaban yendo en esa pequeña temporada que estuvo mi papá ahí. Y mi papá me dice que una de las veces que se despertó que iba al baño y donde pisa, pisa así como cabello, ¿no? Y pues como que, ¡achina! Y se le hace raro y donde agarra el cabello era un cabello así larguísimo. Y pues como que, ok. Entonces que al siguiente día ya va la escoba y así de que el recogedor y él se pone a barrer y que barre y barre muchos cabellos negros, ¿no? Y pues es como que, ¡ole! ¿Quién sabe quién se quedaba aquí antes de que yo estuviera o qué rollo, ¿no? Total, barre. Y así se regresa a Monterrey, vuelve a ir, bla, y otro día vuelve a pisar como un cabello y le hice así al guardia de que, oiga, viene una señora a limpiar o viene algo así y le dice, no, no me diga, ya vio a la chava. Y mi papá de que, de que no, 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 o sea, no he visto ningún fantasma y la madre, pero me he topado con cabellos largos, negros y de que, ah sí, es la chava, es la chava, de repente los deja por ahí así. ¿Para qué? ¿Para ocultar que hay gente que se mete en la noche a hacer cosas? Sí, sí, a bañarse. Estaba bien loco. Y de ahí, con lo que cierra la historia, es que mi papá, pues cada que estaba pintando, llegaba al guardia y pues le decía de que, oiga, está muy bien, oiga, y aquí qué, o sea, como que le hacía preguntas, ¿no? Y para esto, pues si recuerdan, mi papá pintaba en el teatro, ¿no? O sea, en donde estaba la pared del teatro. Total, me dice que más de una ocasión le pasó que, pues él escuchaba llegar al guardia y pararse y él estaba esperando que él hablara y le decía, ¿qué onda? ¿Vamos por un café o algo? Y que no le contestaba y volteaba a mi papá y no había nadie. Y era de que, ok. Entonces que de repente lo volví a escuchar y era de que, ¿vamos por un café? Sí, ahorita vamos. Ah, ahí está. Entonces mi papá dice, hubo muchísimas veces que escuchaba tal cual como llegaba alguien, se paraba justo tras de mí y sentía la pesadez de su mirada donde estaba viendo que estaba pintando y volteaba y no había nadie, ¿no? Y mi papá no cree en nada de esas cosas, pero él sí fue de que eso sí estuvo muy raro, ¿no? Y ahí está el museo todavía. Lo pueden ir a ver en Saltillo. De hecho, lo que está bien interesante también es que conservaron, hay una sala que está tal cual conservada, así como era en esa época y entrar ahí, está bien. Yo fui a la develación del mural y estar ahí es una energía bien pesada y ver esa sala y esa cama, todo así, tal cual conservada, restaurada como era, es de que, o sea, si te... Qué raro que los fantasmas siempre son mujeres o niños, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué? Porque no crees que un vato normal. Este era un güey con una buena vida. Sí, y ahora está aquí. La pasaba bien y te dejé de saludar siempre que hay gente con pedos. Sí, güey. Güey, deja tú, algo que se me hace como... Ese es un gran comentario, güey. Algo que se me hace bien interesante es, no sé si te has puesto a pensar o si ustedes te han puesto a pensar por qué dan más miedo los fantasmas de mujeres que los de hombres. ¿Por qué en la mayoría de las películas el fantasma es una mujer? ¿Y por qué? ¿Y por qué nos da más miedo las brujas que los brujos? Si hay brujos también. ¿Por qué no hay brujos? Sí hay. O sea, y en su época hubo... Alguna vez me contaron a mí viendo como historia de gatos. No sé por qué. Siempre estoy viendo historias de gatos. Ok. La historia de los gatos, de cómo los gatos son muy exitosos y cómo los gatos negros siempre fueron considerados de mala suerte. Y hay una razón. Ok. Porque hace mucho tiempo, estamos hablando de los 1500, 1300 y la madre, cuando estaban llegando apenas gente de inmigrantes a el continente de las Américas, tenían que inventarse. Oye, el gato negro es de mala suerte porque si el niño se acercaba a lo que parecía un gato negro y era una serigüeya y te mordía, te morías. Oh, shit. Si te mordía el racón o lo que sea que sucediera, te mueres. No hay medicina. O sea, te vas a morir, te vas a infectar, te vas a morir la chingada. Entonces, o sea, si no lo puedes reconocer porque está oscuro, es un gato negro o es una serigüeya, es de mala suerte. Por eso dijeron que los gatos negros son de mala suerte. Y luego los empiezan a relacionar con brujas porque en algún momento llega la peste negra y llegan todo tipo de enfermedades y las enfermedades llegan con las ratas. Las ratas cargaban estas enfermedades. Y bueno, las mujeres que vivían solas porque se les murió el marido o lo que sea y que vivían con gatos, el gato mataba a las ratas. Entonces, esta mujer jamás le iba a dar esta enfermedad. Había mujeres que nomás no se enfermaban. Entonces decían, bruja, ¿por qué todos tenemos estas ronchas menos ella? Es una bruja. No mames. Y luego otras mujeres se inventaron el término bruja para quemar a la que se acababa de quedar viuda. ¿Por qué? Porque la que se quedó viuda iba a tirarle el pedo a otros vatos. Le iba a tirar el pedo a otros esposos. Entonces todas las llamadas dicen, güey, me pueden quitar mi proveedor. Es una bruja. Quémenla. Y así es como eliminaban a la competencia. Qué denso, cabrón. Claro que lo creo. Pero es todo un concepto muy interesante y es por los gatos. O sea, los gatos tienen algo que ver con eso y hay un montón de historias de relaciones con gatos que me gusta meterme a ver. Es de que son de que el top 10 mamíferos más exitosos del mundo. ¿Exitosos en qué sentido? De que hay un chingo. ¿Sabes? O sea, los humanos, los humanos son el número uno, pero los gatos, hay de que 400 millones de gatos en todo el planeta. Wow. Y se esparcieron por todo el planeta y se llevaron bien con los humanos porque si tú viajabas con un gato en barco, tu barco iba a ser exitoso. ¿Por qué? Porque el gato va a matar a todas las ratas, entonces nadie se va a comer tu comida. Si nadie se come las raciones, vives y tu viaje va a ser exitoso. Entonces viajaban con chingos de gatos. Cuando llegaban a un lugar, los gatos se salían del barco y listo, empezaron a poblar. Y así es como el gato terminó transportándose a todo el mundo. No mames, qué locura. Y es el primer animal que se empezó a llevar o sea, que está registrado como domesticado con los humanos. Los perros eran lobos primero y medio que se llevaban, pero está registrado desde hace 10 mil años a los gatos con los humanos. Es de que no mames. Pero porque servían para un chingo de mierda. Si está bien loco como por ejemplo los japoneses tienen, bueno, los chinos tienen, creo que son japoneses o chinos, los que tienen al gatito creo que son japoneses. Japoneses. Tienen al gatito, ¿verdad? Que atrae dinero. Eso se me hace loquísimo de que este gatito trae dinero y los egipcios que tenían. Y le empiezan a rezar todos, los egipcios también. Sí, 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 que tienen al gato para transportarse al mundo del más allá. Era como un compa. Sí. Se llevaban con los gatos. Y de hecho, pues en el mundo de la wicca y de las brujas existen estos animales que se llaman familiares. ¿Has escuchado eso? No. Supuestamente tienen un animal que es como su guía espiritual y que es también como, en general, un guía y a ese guía le llaman familiar, ¿no? Y de ahí también que sean gatos, ¿no? Que sean gatos, que sean cuervos, que sean todo este tipo de animales que los relacionan así. De hecho, en la serie esta última que sacaron de Sabrina, la bruja adolescente, pero el remake, tienen familiares, ¿no? O sea, los que están estudiando brujería, así como Harry Potter tiene que su lechuza y eso es como el familiar, ¿no? Al que le llaman en la religión wicca. Ajá, como su Pokémon. ¿Qué significa wicca? ¿Como de brujería? Ajá, la religión wicca, literal, este, se trata sobre tu conexión con la naturaleza, con lo espiritual y con todo esto, pero, pero pues data desde aquellos días que se le llamaba brujería a todas esas cosas, ¿no? Y que hasta la fecha, pues de repente como que hubo un boom de eso, ¿no? Y de los cuarzos, los cristales y... De hecho, ahorita que viene el próximo año, que falta nada, faltan 90 días y la madre, ahorita que viene el próximo año va a entrar también el año nuevo chino. Ok. Y este próximo año nuevo chino es, o sea, el calendario chino son animales y son elementos. Ajá. Entonces, cambia el siguiente elemento y cambia el siguiente animal y el siguiente animal que viene es el dragón. Uy, güey. El próximo año, el próximo año entra el dragón de madera y el dragón es el único animal en el calendario chino que no existe. Todos los demás es de que la oveja, el cerdo, es buenísimo tema. Tal, 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 tal. Pero los chinos es de que sí, el dragón y lo tienen en su calendario y es mítico, pero por una extraña razón, así como se movieron de que las pastas y otras cosas desde China hasta lugares como Italia con... ¿Cómo se llama este camino? El camino de la seda, una cosa así. Ah, sí. Así como se movió de repente cierta comida y ciertas cosas, también se movió la idea del dragón. Entonces, de repente en Italia hay pinturas del renacimiento de que el diablo está representado como un dragón y luego te empiezas a ir a otras partes del mundo y en todos lados de repente tienen dragones. Sí, güey. Como animales. En México tenemos hasta los alebrijes. Ajá. No, es que mezclas varios. Sí, pero eso es un dragón. Sí, la serpiente emplumada. Ajá. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué todos en el pasado están hablando de que había estos dragones y en este momento no hay prueba alguna que existió? O sea, aparentemente todos nos inventamos el mismo animal. Eso es lo que está loquísimo, güey. Fíjate que me han salido también como que varios documentales de eso de los dragones, de cómo incluso hay diccionarios en latín y otros así de Inglaterra que ponen al dragón como now rare o en peligro de extinción. Y dices tú de que ¿qué? Ahí no dice que sea como algo fantástico ni dicen que sea como un personaje de fantasía como otros personajes que están también en esa época que sí se especifica que son de cuentos. El dragón no. El dragón se toma como un animal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto o qué tan real podría ser que existiera este animal al lado con aspecto reptil que se extinguió? Y que no esté registrado en ningún lado. Ajá, que lo extinguimos nosotros y que a lo mejor por el propio bien de whatever o por no sé. Por ejemplo, uno de esos como mini documentales decía eso que era como una muestra de valentía el cazar un dragón en diferentes culturas y que era de que una huevo si querías llegar a X o Y el rango entonces pues la cosa es que se extinguieron, ¿no? En diferentes zonas se fueron extinguiendo conforme los iban cazando como un problema y pues simplemente se extinguió hasta llegar al punto de ser algo como fantasioso, ¿no? De que... Es random, ¿no? Habrán encontrado de que huesos de algún dinosaurio y dicho, sí, dragón. Habrán encontrado porque los huesos de dinosaurio son de hace 60 millones de años. Entonces a huevos sí encontraron ahí construyendo X o Y alguien encontró huesos de dinosaurio desde que, güey, esta madre es de ahorita y se empezaron a inventar historias. ¿Tú crees que puede existir tal cosa como un dragón, güey? O sea, si tenemos como los dinosaurios... Creo que pudo haber sido por los dinosaurios porque si empezó en lugares como China, China estaba muy avanzado en cuanto a construcción. Construían mucho y construían con cimientos y cosas que hasta el día de hoy existen y hasta el día de hoy funcionan. Hasta el día de hoy tienen cosas que no se han caído. Sí, sí, sí. Los chinos. Entonces creo que existe la posibilidad de que hayan estado construyendo los cimientos de alguna estructura y se topan con los huesos de un dinosaurio y te inventas toda la historia porque no tienes... ¿Sabes ser el primer hombre en encontrar un dinosaurio? Miren, ser el primer hombre en encontrarte los huesos de un animal nuevo. Qué locura, güey. Qué locura. Pero no grande. ¿Pero crees que los chinos hayan como esparcido ese mito? Sí, creo que los chinos esparcieron más de lo que la gente cree. Definitivamente. Pues ya ves esto de que los chinos llegaron primero a Latinoamérica que los españoles y muchas otras civilizaciones llegaron antes que los españoles. Porque las construcciones que tenían de repente hasta los mayas se parecen. Sí, sí, sí. ¿Cómo agarraste la misma idea de la pirámide? O sea, ¿quién te contó eso? No, y también hay muchos mexicanos que tienen facciones que se ven orientales, asiáticas. Hay mucho de esa cultura aquí y que permea desde hace miles de años. Y también cuando estaba el estrecho de Bering, cuando todo estaba congelado, pues los que llegaron a pasar, los humanos, seguramente también vienen de China. ¿No? O sea, siendo de que, oye, de esta zona. Pero bueno, esas son cosas del pasado. Podríamos hablar de cosas que pasaron esta semana. Ajá. También, el día de hoy que estamos grabando es lunes. Lunes, 9 de octubre. Ay, güey. Viste que estamos en guerra otra vez, el mundo entero otra vez. Güey, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Qué pendejos? ¿Qué pedo con eso? Ay, güey, qué hueva, güey. Es 9 de octubre, no sé cómo va a estar para el viernes. ¿Quién sabe si para el viernes es como que ya se arregló todo porque los de Israel tienen armamento ilimitado y todos sus ciudadanos son soldados? O sea, no creo que, no creo que llegue durante tanto tiempo, pero es de... ¿Viste los videos de los vatos que estaban como en un festival de música y van llegando pinche raza con paracaídas? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? También son videos que uno dice, güey, no tengo que estar viendo esta mierda porque me está alterando. Claro, güey. Es un video de un festival siendo atacado y tú solito tu cerebro dice que, a ver, o sea, recibe toda la información posible por si te llega a pasar a ti, cabrón. Híjole. Pero también es de... Mames, güey. Son hablando de cosas que dan miedo. Ahorita hay gente secuestrada, güey. No mames, güey. Están secuestrando gente y quieren liberar a los palestinos encerrados y dicen que va todo. ¿Cómo, güey? ¿Cómo vas a secuestrar por secuestrar? Pero... Sí, no, en Twitter... Está incomplejo. Sobre todo en Twitter me empezó a salir como mucha mierda de eso, güey. Y yo fue que, híjole, no. Y le puse así, no quiero ver más de esto. O sea, por favor. Sí, güey. No me interesa así de que... Es un chingo de... Cadáveres y cosas que dices tú de que, güey... ¿Por qué estoy viendo esto? Ajá, ¿por qué me estás saliendo esta mierda? O sea, qué hueva, qué hueva que otra vez... Digo, siempre han estado hoy en conflicto. Siempre, toda la vida, güey. Pero pues... Ahorita otra vez vuelve a activar como en formato de guerra. No, y también... Y la pregunta que nadie está haciendo es... ¿De dónde salieron los...? O sea, estos datos de la jamás... Sí, soltaron 5,000 cohetes. ¿Quién hizo los 5,000 cohetes? ¿No lo hicieron a estos pendejos que viven con cabras, güey? O sea, ¿quién hizo los 5,000 cohetes? ¿Quién los compró? Sí, claro. ¿De dónde salieron? ¿Quién diseñó esos cohetes? ¿Quién está financiando todo eso como... Como en Marvel era Stark, ¿no? Alguien está financiando esa mierda y se cree que es Irán. No mames. Porque a Irán no le dan permiso de hacer ciertas cosas porque quieren armas nucleares y no, la chingada. Al final, todo es una estupidez, pero Irán y Arabia Saudita... Por esto me tumbaron mi cuenta de TikTok. No hagan clip de esto porque les van a tumbar la cuenta de TikTok porque hablé de este pedo. No mames. Pero Irán y Arabia Saudita son la misma religión, pero ambos tienen una definición diferente del Islam. Definición. Ambos están de acuerdo que las mujeres tienen que estar tapadas. Ambos están de acuerdo de que no a la verga. No mames. Las mujeres no trabajan y ambos están de acuerdo en esa pendejada. Pero los dos tienen como una visión diferente. Entonces, estos dos países que son los pilares del Asia Occidental se pelean en todos los países de Arabia. Entonces, de repente sucede Siria y Arabia Saudita está del lado de los rebeldes e Irán está del lado del gobierno. Y luego sucede Yemen y Arabia Saudita está del lado del gobierno e Irán está del lado de los rebeldes. Y en Israel, aparentemente, Arabia Saudita hizo un trato con Israel para estar en paz. E Irán dice, no güey, esto es el mundo árabe. O sea, se van a ir a la chingada a estos vatos. Entonces, Irán está financiando aparentemente al Hamas. Y luego, y también los del Irán siempre han dicho que muerte de Estados Unidos y la madre. Nomás tenemos que estar seguros de que los de Irán saben exactamente dónde queda Estados Unidos. Y que es allá arriba y no aquí güey. Ay güey, qué locura que hago. Qué locura que hago. Cualquier lugar que tenga nombre nativo americano, eso es Estados Unidos. Ohio, si se llama Los Ángeles, eso es de México güey, eso nos dejas en paz. Eso déjalo en paz. Hasta allá arriba, hasta allá arriba. Connecticut, chicas, dale güey. Wyoming, los nativos americanos. Lugares nativo americanos, eso sí, la chingada, saludos a la gente de Ohio de que yo, qué pedo. Qué pedo, dale tranquilo Jacobo. Verga güey, güey, hablando de México, qué pedo con las chinchillas güey. Salieron en la uni, ¿viste esa mierda? Sí güey, sí vi. Qué cabrón. Me tocó ir a, fui ahora a un show a Ciudad de México a tocar y mucha gente estaba respondiendo a mis historias. Cuidado con las chinchillas. Chinches. Chinches, chinchillas, chinchillas es otro animal, ¿no? Sí, es el que hace un... O eso es chicharra, eso es chicharra. Que te dicen, esta chicharra vivió 15 años debajo de la tierra y solo salió hoy para chingar. A continuación, la definición de chinchilla, chicharra y cosas. Chinche. Chinche, güey, puta madre, güey. La chinchilla es como un mamífero en la madre. Sí, 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 güey, güey, chicharra. Qué creativos, qué creativos nos pusimos con esos nombres, cabrón. La chinche, mejor conocida como Bedbug, tiene ese feo en París. Wow. Entonces, está muy europeo ahorita la Ciudad de México, güey. Wow, güey, guay. Qué europeo, que internationals. ¿Y qué se supone que te hace esa chingadera, güey? O sea, te pica, te pica y ya, no te hace nada más, te pica y vive de tu sangre. La cosa es que es demasiado molesto y si hay chinches, significa que el lugar no está limpio o no se está limpiando correctamente. Entonces, si no se está limpiando correctamente, tu herida se puede infectar, pero porque estás en un lugar insalubre, no porque la chinche te haya contagiado algo. Ok, pero la chinche te pica y cómo reconocer una chinche es porque pica de forma zigzagueada. O sea, te va a picar, no es un piquete y ya, no es un piquete, es un mosquito, pero te pica y luego ves otro y luego ves otro y luego ves otro. Ok, hay un patrón. Es un zigzag. No, entonces así es como puedes reconocer a las chinches o a las bedbugs y ahorita en París tienen ese problema de que güey, como en un año tenemos olimpiadas, en seis meses tienen olimpiadas y todo el mundo va a ir a París y si no detienen a las chinches, todas estas personas que se quedan en todos los hoteles van a llevárselas a sus países y de repente estamos hablando de problemas de chinches en todo el planeta. ¿Ha escuchado los pinolillos? ¿Qué son los pinolillos? Esa chingadera, me recordó mucho la chinche. El pinolillo es este como insecto también que se prende de tu piel, o sea, se pesca y empieza a escarabar un agujero, güey, hacia adentro, te va comiendo por dentro, güey. Una vez, güey, tocamos, ay, ¿en dónde fue? No me acuerdo en qué ciudad tocamos, güey, pero el caso es de que hace millones de años, no, bueno, no, no, pero tocamos y el caso fue que al final nos dijeron de que oigan, quieren agarrar de que el after party, y otros de que sí, de que no, pues yo conozco esta como laguna virgen, padrísima, y la madre, vamos a pistear allá, agarrar el pedo. Fue de que, ah, pues órale, sí, jalo, vamos. Total, fuimos toda la banda, vamos así de que en una camioneta, yo creo que traía botas como las que usó para tocar así de ese trip, y pues nos bajamos y todo el mundo se empezó a descalzar y a entrar a la laguna y así todos así de que en ese formato party, y yo me acuerdo que yo andaba bien cansado, andaba como que ya de que no tenía ganas de hacer nada, y todo así de que hola güey, y yo de que todos en bolas, métete, sí güey, prácticamente, sí, y estaba así de que qué huevo, y de que tú, para esto también había como que muchos mosquitos, entonces me acuerdo que cerré las puertas del carro, estaba con otro compa y ahí estábamos pensando dentro del carro y nomás así platicando, bueno güey, no creas que el siguiente día güey, todos los que se metieron en la laguna güey, traían pinolillos güey, hasta en los huevos, ¿dónde? No mames güey, imagínate el terror güey, de ver pinolillos en tus huevos güey, o sea, literal es así como un puntito güey, y es un insecto que va excavando hacia adentro, y no se detiene güey, va excavando hacia adentro, ¿sabes tú cuál es la forma de sacarlo de ahí güey? ¿Cuál? Con un puto encendedor cabrón, fúmate eso güey. Y alguien se tuvo que quemar los bols. ¡Claro güey! Todos los compas que se metieron ahí güey, o sea literal, con un encendedor en sus huevos güey, para que saliera el animalito güey, porque el animalito reacciona al calor güey, entonces al sentir como el calor del fuego, va saliendo así de que hecho la mierda güey, y se salva güey. ¡No mames güey! Y esa era la única forma güey, y me acuerdo de las piernas de mi compa güey, así de un compa que es blanco a leche güey, ve su pierna y parecía que eran sus vellos y eran pinolillos güey, parecía como si se hubiera rasurado la pierna así de que y tuviera puros puntitos y eran puros insectos güey, toda su pierna estaba repleta de insectos. ¡Qué horror cabrón! Sí güey, de pinche terror güey. Imagínate saber cómo te duermes güey. Lo de las chinches, la buena noticia es que el calor las mata. O sea, no aguantan un clima de 40, 45 grados. Entonces, aquí en Monterrey está cabrón. No sobreviven el verano, ahorita se empezó a hacer frío. Sí güey. Y siempre rasta que va al DF y regresa como tú cabrón. ¡Tarán! ¡Chiches para todos! Y nada más una chicha aquí, ¿y tú qué hablas? ¿De qué estás hablando? Una chicha que... Entra por mi ojo, ¿no? Y se le hace por mi boca. Y ahorita hace frío, entonces ahorita aguantarían un ratito, ¿sabes? Pero la idea es, o sea, si hace calor, deja que haga calor en tu departamento también porque eso mata ciertas cosas. Guau, güey. Qué loco era el cambio de clima, ¿no? Ahora sí cambió abruptamente, güey. Literal, antes de irnos a Ciudad de México, pues estaba lloviendo aquí, pero no estaba fresco, güey. O sea, estaba como bochornoso, güey. Y llegamos a Ciudad de México, ya sabes, siempre hay clima delicioso allá. ¿Estabas aquí el viernes? No. ¿Estabas allá? Sí. ¿No sabiste lo que pasó? ¿Qué pasó, güey? Que llovió el jueves y llovió fuerte. Entonces, hubo este escándalo de ¡Ay, no! O sea, se está cayendo el cielo y se inundan ciertas partes y se pierden dos, tres carros. Las historias de terror, ¿no? Normal. Bueno, en la noche sale Abimael Salas, que le mandamos un saludo. Saludos. Que es como, para los que no saben, es el meteorólogo, el de neta. Sí, el de neta de aquí a Monterrey. Multimedios tiene dos tipos de meteorólogos. Las que están en minifada, en el ralgonal. Monterrey tiene dos meteorólogos. Cuando no hay pedo, salen de que ¡Ay, va a ser calor! Como todos los días. Pero cuando hay un pedo, cuando hay algo de verdad, sale Abimael Salas. Y es el de neta. Y te habla de precipitación. Porcentajes de no sé qué verga. Entonces, Abimael Salas, después de la primera lluvia, él leyó los datos y decía mañana va a llover peor. Entonces, el vato dice mañana llueve peor. Entonces, la gente fue de vato, lo dijo Abimael Salas. Es la ley. Es la ley. Ya va a llover. Eso va a pasar. Sale el gobernador de que conforme a lo que vimos con nuestros expertos, o sea Abimael Salas, sale el gobernador y dice mañana no hay clases. Entonces, la gente sabe que no hubo clases, no hubo trabajo, hubo muchas oficinas que cancelaron el trabajo y las que no. A mí me tocó ir a un Starbucks y le pregunté, siempre preguntan ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Y un vato de Starbucks dice, güey, soy esta la madre porque los que sí fueron a trabajar dijeron, güey, para hacerse la bien a los empleados están pidiendo de que 12 cafés para toda la oficina. No mames. Entonces los de Starbucks estaban hasta la verga de que les caigan los días lluviosos porque chingos de gente, chingos de oficinas piden de que muchos cafés al mismo tiempo. Oh, shit. Una orden 12, otra orden 14. Y dice que güey, qué hueva. A la madre, qué locura. Pero el viernes se cancela todo, se detiene Nuevo León y no llovió. No mames. Estuvo nada más chispeando y todos de chinga tomar. No mames, no mames, perdí un día. Pero llevamos como tres días seguidos donde nada más como que chispeo atentito, está húmedo el pedo y la gente se va a pendeja. A mí me acaba que la gente se apendeje mal de que güey, acelera y se quedan de que viendo las gotitas porque todo el año sin ver gotitas y sí, estoy llegando a estar a todos lados, a toda gente. Güey, ahora que fui a Ciudad de México me tocó un sismo, cabrón. No, es cierto, güey. Nunca me había tocado ese pedo, El viernes hubo un alerta. ¿Sentiste un temblor, un movimiento? Ahí te va, güey. Para fortuna de todos ya se habían acabado el show, ya ha terminado. Ya toda la gente ya se había salido del recinto, ya nada más estábamos las bandas en el backstage y pues todavía estaba vendiendo algo de merch allá afuerita y así. El caso es que yo estaba con el bajista, estábamos ahí cotorreando en el backstage y la nada empieza a sonar los celulares de raza como con una sirena que alerta. Y lo primero que pensamos este güey y yo, porque pues nunca hemos escuchado ese pedo en nuestras vidas, fue como un de que alguien puso algo en su celular o está enseñando un video de TikTok al lado o algo así. Y en eso empezamos a ver cómo todo el mundo se va. Hay gente que tiene una app. Sí, exacto. Yo ni idea de eso, güey. Entonces pues se van saliendo la gente así corriendo de que vámonos, vámonos. Alguien nada más se suma de que vámonos, vámonos. Y yo, ¿qué pedo? ¿Es un simulacro? ¿Qué está pasando? No, 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 no. Está temblando. Se lo toman en serio. Y lo que pasó a este güey fue que a la verga. Y entonces ya nos salimos casi, casi corriendo de ahí así con todo el personal y todo. Ya que estábamos afuera, pues el chile no se sentía nada, güey. Y yo estaba de que, a ver, a ver, estaba una chava ahí de Ciudad de México y le dije, a ver, ¿ahorita estás temblando? Y de que sí. Y yo es que no siento nada. Y tuve un pedo de que... Ya sé, es que no se sienten nada. Con tu peda y el movimiento tú estás de que parado bien. Se equilibran. Tú te sientes de que parado bien. No, y me dice que una vez que, mira, no se siente, pero voltea a ver los postes de luz y los cables. Ya volteas a ver los postes de luz y se ven así, güey. Y ves los cables móviendo y dices tú, a la madre, pero tú estando parado ahí es de que no se siente nada, güey. Es de que, wow. Y ya nada más, de repente se dejó de mover el poste y ya fue como que, ah, bueno, ya pasó. Qué locura, güey. Llegó el noticiero ahí. Salimos de noticias random y todo el pedo. Pero estuvo bien cagado porque, pues sí, güey, nunca nos había tocado eso. Lo que está raro de la alerta sísmica y todo eso es que nunca le enseñan a los extranjeros ni a los foráneos. O sea, nosotros tú y yo nunca tuvimos una clase de, hey, así se escucha. Nunca. Entonces, como que te agarra por sorpresa. Siento que deberías ser un, hey, esto pasa en ciertas partes del país. Así es como se ve la alerta sísmica. Y mucha gente en lugares como la Ciudad de México van a decir, es cultura general. Claro, pero hay un montón de lugares en donde no y no nos enseñan que oye, es esto. Así se oye. Eso es lo que tienes que hacer. No tenemos esa información. Exacto. Simplemente pues nosotros de aquí a Monterrey, o sea, y que por ejemplo a mí que me ha tocado ir seguido a Ciudad de México, pues ni siquiera sabía esa app. Ni siquiera había escuchado esa app. Sky something, Sky algo. Ah, ok. Entonces fue como que, güey, pues alguien está enseñando algo a alguien en su celular. Y no, si es una alerta. No, y está fuerte. Y esa alerta la cosa es que no la podemos ni siquiera mostrar ni replicar ahorita porque esa alerta le activa cosas a gente. Hay raza que tiene estrés postraumático. De que escucharon a esa madre y algo muy feo sucedió en el 2007 o en el 85 o en el X y E. Escucharon a esa madre y algo muy feo sucedió. Entonces esa alarma significa algo feo. Entonces les empieza un ataque de pánico. Entonces no puedes subir videos con la alerta sísmica porque la gente dice güey, qué chingos, ¿sabes? No manches. O estás en un TikTok y suena la alerta sísmica y la raza se cule alrededor en la Ciudad de México. Claro, te activa algo. Fíjate que al día siguiente tuvimos convivencia con los fans y un fan de nosotros, saludos a Alex Herreras, nos dice que güey, cuando fue el 17 yo estaba en el segundo piso como de una especie de cafetería y dice que pues él traía su mochila y que la gente empezó a... O sea, cuando empezó todo el pedo que se empezó a pues a todos alterar bien cabrón. Y lo que nos platicaban es de que muchas veces te afecta más el cómo se altera la gente que el terremoto en sí. Entonces que él estaba como en la orilla de un barandal como de vidrio. Entonces que la gente empezó como a empujarse toda y él no veía para dónde salir y literal lo empezó a empujar contra el vidrio y nada más escuchó dónde se tronó el vidrio y donde se quiebra el vidrio él se cae y dice que así como pudo entender puso la mochila y cayó sobre la mochila y que sí se dislocó el hombro pero dice... ¿De un segundo piso? Sí, o sea que no estaba no estaba tan alto o sea porque estábamos en una especie como de McCarty's entonces nos hizo de que más o menos estaba como a esta altura y no está tan alto pero si te caes de ahí y ya pues si te rompes algo y dice el de que güey el terror que tengo ahorita cada que tiembla porque no mames o sea... Claro, te lesionaste Ajá, deja tú vive una película güey o sea imagínate que esto es así todo pero no puedes salir para ningún lado y de repente se empieza a romper el vidrio y pum se rompe y tú poniendo la mochila y caes o sea es de que a la madre y dice sí no güey y que se dislocó el hombro pero qué locura estar en las situaciones y las historias de terror que deben de tener allá todos los que les tocó vivir eso y ahí estuvimos preguntándoles a varios de que tú donde estabas obviamente todos se acuerdan y todos tienen historias y luego lo peor de todo es que sientes que tu historia no es importante porque hay gente que le ha pasado mal sí claro hay gente que le ha pasado mucho más denso se me cayó el cuadro y se me rompió y no la puedes contar porque pues no es nada sí claro es esto de que no a comparación mía no puedes contar cómo te fue sí claro y claro es como el COVID que está bien dentro como hay casos de que no a mí ni siquiera me dio hasta la fecha hay casos de que no de que chorro de amigos y familiares se fueron y es de que oh fuck está cabrón si vio un comediante vio un video de un comediante y el comediante dijo de que no y tú a qué te dedicas no pues tengo un restaurante y la morra de que tenemos oh oh esta morra y de quién es el restaurante no era mío y de mi ex esposo oh y tú te lo quedaste ja 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 y qué pasó qué pasó con tu ex esposo se murió de COVID y la otra que puta madre la cagué la cagué y es una chava que había perdido su esposo y se quedó con la pizzería y luego salió con alguien más y pues esta nueva persona se empezó a operar también el negocio ok pero es de puta la cagué vi ese video y estaba creo que la salvó bien el comediante pero es de madres o sea hay gente que perdió a familia hay gente que perdió a su pareja no claro de todo sí 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 güey híjole como comediante de stand up uff debes de ser súper pro para reparar algo en 321 porque para que te cancelen está siempre al filo según yo siempre estás una raya de ya aquí quedó tu carrera acabo de ver un clip de otro comediante que decía sabes que la cosa está mal sabes que se vio una crisis cuando te subes un Uber y el vato del Uber es blanco no entonces te subes y dices ¿qué pasó? y el vato aquí se la llevo todo esta maldita me dejó sin hogar y tú sabes que si ves al Uber y el Uber es blanco en la siguiente semana te toca a ti algo güey la crisis viene hacia acá qué denso güey qué cariño pero si no nos ha tocado que realmente el Uber es de que chica ¿qué estás haciendo tú aquí? sí sí me ha tocado que ves un brother que dices tú que se ve fresilla todo el pedo aquí ándale se ve bien fresa cómo está vestido y el carro está fresa y dices tú que como que no quiero admitirlo no pues es que me gusta de vez en cuando no es cierto que fue lo que sucedió dime qué industria se acaba de morir saludos a todos los que son Uber ahorita que está lloviendo y chavra o sea estaba platicando pues allá nos movimos en puro Uber en Ciudad de México entonces si no estaba platicando un chavo ahí de que no pues sí vueltas que a veces son de 15 minutos ahorita por cómo está el clima y el tráfico a veces son dos horas es que yo ¿cuál es el espectro de 15 minutos a dos horas? a la madre la gente se apendeja la gente sí se anda apendejando y allá por ejemplo también que hay manifestaciones a cada rato o sea aquí también hay pero allá hay a cada rato o sea allá es de que hay una manifestación es lo más normal del mundo y es de que y te tapan avenidas sí ajá y avenidas principales y pero también están por cosas que están pasando en otro rancho y es de que güey ¿qué? qué locura cabrón qué locura güey o sea eso de las manifestaciones súper las entiendo y si es un de que qué güey va a tener que llegar a chingarse a alguien más que no tiene nada que ver con el problema por lo que estás manifestando para que te pongan atención los que sí tienen que ver con ese problema güey es un tema muy complejo nada más pero bueno el mundo entró en guerra otra vez ojalá que para el viernes ya se haya acabado este pedo sí ojalá que no haya sucedido todavía más cabrón sí porque luego no hombre luego sale ¿sabes? el viernes sucede una tragedia y tú y yo de que jiji jaja Halloween y a la madre güey el día que fue la tragedia nacional y tú y yo que riendo güey ahí te ponen una anécdota así güey cuando era el 2017 precisamente en el 2017 nos contrató Viva Arubus güey a mi banda para tocar güey para tocar en un avión era una campaña que estaban haciendo sinergia Viva Arubus con cerveza indio y tenía una campaña como ahí de rock entonces de que vamos a hacer diferentes bandas en diferentes vuelos que de sorpresa va a haber un happening en el avión y van a tocar entonces yo de que suena increíble y nos invitaron nosotros a un vuelo que iba de Monterrey a Cancún y de Cancún a Monterrey nosotros ni nos íbamos a bajar al avión nomás era tocar cuando llegara a los 10 mil pies y se chingo ya todos les iban a regalar una indio una cerveza indio ah que divertido ajá entonces total nos dijimos de que que gran anécdota y que chido total vamos güey pues lo vivimos tocamos estuvo bien divertido yo me conseguí un ampli esos que son de pilas para ajá al cinto algo que no sabíamos y que pues ni ellos tampoco sabían ni nada es que lo que se escucha de un extremo de un avión no se escucha del otro güey entonces te cuenta que tú puedes estar tocando en medio y no lo van a escuchar los detrás ni lo van a escuchar los de frente entonces lo que terminamos haciendo güey fue tocar las mismas rolas en medio las mismas rolas en el principio y las mismas rolas al final del avión para que todo el mundo escuchara el show entonces nos aventamos el mismo show seis veces güey porque fueron tres de ida y tres de regreso güey a la madre ajá güey hubieras sumado millas o algo que ya sé güey entonces estuve bien cagado pero bueno el caso es de que pues había cámaras profesionales había un spot bien cabrón este iba a salir nuestro nombre nuestro logo iba a ser un gran 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 spotlight y fue el terremoto porque iba a salir el 15 de septiembre el terremoto creo que fue 19 19 o algo así güey 19 de septiembre todo esto era una campaña que arrancaba el 15 de septiembre y se canceló se canceló por eso sí pum la tumbaron ya no salimos nosotros no salió nada y fue de que shit yo me acuerdo que tuve una campaña de una película en 2017 pero era de que eran de que varios posts antes de una película mexicana que iba a salir y era la primera película mexicana de esta pareja de directores y la pareja de directores eran los actores también ok y venía y se habían esforzado mucho para que saliera esta película y el día que sale o un día antes de que se estrenara la película sucede el 19 de septiembre del 2017 esta historia ya se puede contar antes era una tontería pero sucede esta esta justo ese día ajá entonces se arruina la película o sea que la gente no va a verla claro no nada más no va a verla o sea la gente no tiene ganas de celebrar o de ver una comedia o de ver lo que sea aun y cuando sea el resto del país en todo el país como que la gente no estaba de humor sabes de que va a pasar algo muy feo vimos imágenes de edificios que no está chido entonces al final pausaron como esta el estreno lo pausaron todo y un mes después fue que bueno vamos a terminar la campaña y la campaña se termina con parte de curarnos es regresar a nuestra vida diaria ok entonces ahí salió la película pero no le fue muy bien no le fue muy bien en el cine lamentablemente porque la gente como que no está de humor y le tocó la mala suerte de que fuera exactamente a la par de una tragedia nacional fuck wey como digo nada que ver más que nada con la cuestión de la coincidencia tú te acuerdas cuando falleció Michael Jackson si creo que todos nos acordamos donde estábamos cuando falleció Michael Jackson si si que te enteras ajá porque dices tú que wey no es cierto porque había tantos mames de Michael Jackson que era de que este es otro mame más y no wey se había fallecido y que coincidió que justo ese mismo día falleció creo que Farrah Fawcett ajá Farrah Fawcett el mismo día que Michael Jackson es como que se como que se pacó tantito ajá wey o sea la muerte de Farrah Fawcett nada de la peló wey porque Michael Jackson pero está bien ¿no? para qué quieres que tu muerte sea noticia claro claro pero es como algo bien cabrón que dos íconos bien cabrones de una misma época fallecen el mismo día wey es de que a la verga wey ¿qué crees que pasaría si te mueres de que ahorita? en internet y que con tus compas y así ¿qué crees que pasaría? ¿qué creo que pasaría? ¿qué pedo con tu thumbnail del episodio pasado? era ver si podíamos sacar click pero no pero ahí andamos intentando todo tipo de cosas no se preocupen este no wey pues no no sé wey ¿crees que la gente haría memes? no creo no creo que memes tu post mató a Crow a la madre wey no 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 tu chiste era tan malo que Crow se volvió a morir no 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 creo que harían memes la verdad ¿no crees? no ¿crees que la gente se lo tomaría diferente? es que no ha pasado que una como personalidad del internet fallezca personalidad conocida mexicana de actual hay casos siempre que fallece una persona y ahorita cualquier persona le andan diciendo youtuber este era un youtuber y es de que wey tiene dos mil seguidores y para y para el clickbait ponen de que we're tomorrow y ya y ahí ya más sí claro chingado el morbo wey no no sé wey o sea yo esperaría esperaría que se escucharan más mis canciones ay que huevas si se escuchan más de una vez que te vas es normal es normal que todo el arte que hace uno en vida probablemente se escuche se consuma el doble en muerte así pasa por ejemplo yo no conocía a Mac Miller hasta que falleció wey tristemente yo no conocía a Lil Peep hasta que falleció wey pinche ex tentación tampoco lo conocía hasta que falleció o sea que tienen muy buenas rolas y muchas cosas que yo ni siquiera me había adentrado a ese mundo hasta que ya estaban muertos el arte lamentablemente el arte de un artista muerto vale más porque como el artista está muerto no se puede volver a replicar claro o sea lo que estás viendo es lo último ya no hay más ya no hay entonces eso es parte de la razón por la cual cuando el artista está muerto su arte vale más y que triste que existe ese lore la otra vez un compa mío me estaba diciendo que le estaba enseñando a su novia el grunge así el rock de los noventas el grunge y que pues le encantó y ella decía que ay que guapo este y mi compa ya se murió que guapo este se suicidó que guapo este ya se murió todos los cantantes del grunge ya muchos ya se fueron Lane Staldy Kurt Cobain Chris Cornell un chingo wey este el de Stone Temple Pilots que no se llama este verdad pero o sea el caso es ese que si te quedas pensando como que madres o sea que hueva que te reconozcan hasta después de tu muerte yo toco madera y deseo que te reconozcan en vida claro wey imagínate un Carlos Santana wey ese tipo de banda que en vida wey pudo vivir ese reconocimiento wey vivir esa experiencia de compartir tu música por todo el mundo un Celso Piña wey o sea que wow wey o sea llegar hasta China wey con tu música todos cantando tus canciones viniendo de aquí del INDEP wey es de que holy fuck wey o sea quien podría dimensionar eso no de que alguien de la INDEP iba a llegar a China con su música wey y con su música te quedas tú tocando un cover de alguien más no wey rolas de su barrio que él escribió en su barrio y que él fuck man eso está increíble wey tú que crees que crees que pasaría si fallecieras hoy o mañana creo que la gente diría memes yo también creo que quiero que sepan que no me va a importar esto de muerte claro wey háganlos háganlos lo que si no voy a permitir es que exista piratería de amigos cool si me muero es las que hay y se chingó no vayan a replicar que como ella se murió nadie me va a demandar tengo un equipo legal listo listo la madre para todos tus socios de amigos cool de que oigan claro que te va a caer esa mierda no quiero que se hagan playeras con mi jeta y que las venden me gustaría que fuera que estas son las que hay y ya y ya luego si obviamente no soy el único dueño de amigos cool si retomar alguien más decide retomar las riendas órale de la tienda oficial a huevo adelante vas ya usen todo pero si fíjate que eso es parte de lo que me da hueva de todo lo que viene del AI wey o sea las canciones que están haciendo como si las hubiera cantado Kurt Cobain o como si las hubiera cantado Freddie Mercury no está chafo ajá porque precisamente es como que wey hay una pichicuente de tiktok que muestra gente muerta en inteligencia artificial esto es tu historia no quiero ver una mierda de esas no quiero ver mi cara yo soy y estaba bien pendejo todos los músculos animados me he topado de esos precisamente de Freddie Mercury me topé uno de como se llamaba este el pirata de donde el chavito el pirata de Culiacán hay uno donde dice yo era el pirata de Culiacán que Dios lo bendiga ese wey fue una víctima una víctima de toda su situación estuvo cabrón estuvo cabrón pues si yo lo relaciono como con todos los cantantes de regional que también de repente de quiso de forma se ven involucrados con ese tipo de mundo y terminan mal por eso o sea como se llamaba Chalino o Chalino 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 Sánchez Chalino Sánchez que le tenemos este lado aquí el staff que siempre nos recuerda que chingados de que pues que en su concierto literal le llegó esta notita que le decía de que wey ya voliste madres carnal pero es un rumor o sea no no se sabe si exactamente era la notita de que ya voliste madres supuestamente está grabado wey se lo has visto o sea está grabada la reacción de este brother yo no lo conocía pues yo no crecí con ese tipo de pero cuando dije que yo no sabía quién era Chalino Sánchez puta como si te ocurre si wey hay gente diferente a mi lo que sí me hace bien interesante es que de un tiempo para acá agarro mucho boom o sea según yo es un cantante de hace mucho de hace mucho tiempo y de un tiempo para acá lo agarraron de moda y lo pusieron en playeras y en mil lugares y era de que wey cuál es la historia y es tan interesante eso que recibe la nota se ve su cara de susto durísima en el concierto y al final del concierto lo mataron holy fuck que mamada no que mamada pero es un buen disfraz para el ha halloween Jacob no hombre hay que ver hay que ver de que nos disfrazamos hay que ver todos los que estamos trabajando para ese halloween fuck yes y listo si estás en Monterrey pues búscanos porque puede que estés buscando staff exacto oigan es bueno que que anuncias eso aquí podríamos decirlo por acá pero también tengo que buscar a gente seria que sí le va a caer porque muchas veces hay gente que yo jalo va vente a esta hora a este lugar ok y luego no te contestan no te dicen nada cabrón hay que presentarse raza si hay que ver alguna forma de poder como formalizar hay que ver a quien o sea estaría padre contratar a la misma raza para que nos ayude a hacer todo pero pues es que la gente no se presenta sí chale es el peo ojalá ahí se encuentren puede ser tú el indicado espero que tengan un excelente resto de mes de octubre raza por ahí hay un montón de botones pícale absolutamente todos spotify youtube pícale like suscribirse comenten unirse lo que sea que vean por ahí y listo yo soy Jacobo Wong croo valdez y juntos somos comenten chinche paranormal si llegamos aquí bye bye